Es tu nube de gloria manifiesta en este lugar Vamos póntate aquí y dale un aplauso Dile yo soy tu instrumento Dios Todo hueso seco representado aquí Resucita en el nombre de Jesús Cuando se dice aleluya Que si fallé, caí, me levanté Lo sé, todo es parte de un diseño para mí Que si dudé, pero al creer en ti avancé Y cómo permitirme ahora retroceder Vivo gracias a tu amor Eres mi sustento Dios Mi paz en la tormenta Si eres tu paz y aleluya De cómo no voy a amarte Agradecido estoy Agradecido estoy Yo soy ese instrumento que va a sonar La voz en el valle que vas a escuchar decir Viviendo en los huesos secos Yo soy A quien tú escogiste para violentar El estupor profundo que es igual a la humanidad Pareciendo que estás lejos Pero ya rompiste el velo Y a tu gloria entrar fue Dios Escucha bien Con el sacrificio de Jesús Fue roto todo lo que te impedía El acceso a su gloria Entra a su gloria Que si tu ayer caí y me levanté Lo sé Todo es parte de un diseño para ti también Amén Que si dudé Pero al creer en ti avancé Y cómo permitirme ahora retroceder Vivo gracias a tu amor Eres mi sustento Dios Mi paz en la tormenta Tú lo eres Y cómo no voy a amarte Agradecido estoy Yo soy Ese instrumento que va a sonar La voz en el valle que vas a escuchar Decir Viviendo en los huesos secos En el nombre de Jesús Yo soy A quien tú escogiste para violentar El estupor profundo que es igual a la humanidad Pareciendo que estás lejos Pero ya rompiste El duelo Y a tu gloria Entra Yo soy Yo soy Padre tu nube de gloria está en ese lugar Padre tu nube de gloria se va con ellos a su casa Yo soy Yo soy Y a quien tú escogiste para violentar La voz en el valle que vas a escuchar Decir Dile Pareciendo que estás lejos Pero ya rompiste El duelo El duelo Y a tu gloria entrar Y a tu gloria entrar Pero ya rompiste Lempiste El duelo Ese